¡Hola, hola! Bienvenidos y estamos aquí completamente en vivo a través de la señal de MoodTV. Estamos en todas las redes sociales, recuerden Facebook, el Instagram, ahora ya también Dailymotion, me dan esa sorpresa. Y en YouTube, en Twitter y pueden ver el podcast, escuchar más bien el podcast en Spotify. Muchísimas gracias a mis niñas Susan y Frida que están en los controles flanqueando a mi productor Eusebio Hernández. Por supuesto a la señora Tere, a Dianita, al tío Nico, Alfonso y nuestros directivos Eddie James y Erickson Spitea que hacen posible que este canal exista. Y bueno, como tenemos muchísima información, pues ya vamos rapidito a presentar a nuestro primer invitado, mi querido Ángel David de Joystick. Ya está aquí. ¡Hola! Oye, te dejaron solito, mi Ángel. Sí, esta vez nada más que ahorita viene otro chavito y pues para no estar tan solo. Exactamente. Oye, yo fui a la presentación que tuvieron en el Lunario del Auditorio Nacional. Que es su primera presentación ya oficial así con público y cuéntame de esos nervios porque bueno, fue una sensación. Fue una sensación muy bonita la verdad, creo que todos estábamos bastante emocionados y pues más que nerviosos sabíamos lo que íbamos a hacer, ya lo habíamos ensayado muchísimas semanas antes, entonces pues nada más era disfrutarlo, gozarlo, que se te fuera ese nervio, el nervio malo, ¿no? Y quedarse con ese nerviosito, pues el que siempre te da antes de subirte a un escenario, entonces creo que lo hicimos bastante bien, fue un buen conjunto de todo lo que logramos hacer, estuvimos cantando, bailando, tocando todas nuestras canciones del disco, más aparte otros covers que pues ya vieron cuáles fueron. Sí, exactamente, pudimos escuchar temas desde Cabá, OV7, por supuesto Tim Vinicius. También ahí se metió regazzi en alguna canción. Regazzi, claro. Oye, y además me sorprendí porque de repente yo esperaba verlos desde el inicio, a todos bailar y cantar nada más, y de repente veo que tocan instrumentos cada uno de los niños. ¿Las niñas tocan o no? Pues por el momento no, o sea, estudian cada quien sus instrumentos, por ejemplo Fernanda y Mariana Copse estudian piano, aparte de canto, pero pues su rol en la banda va más de la parte vocal. Exacto, pero ustedes todo toca. Exactamente. ¿Tú tocas? Yo soy baterista de la banda. La batería, que lo haces maravilloso. Y también soy canto. ¿Desde qué edad la tocas? Formalmente estudio desde los ocho años, pero en sí el gusto me nació como a los cuatro, y desde ese momento empecé a tocarla. ¿Y ahorita cuántos tienes? Tengo, de hecho ayer cumplí catorce. Ay, muchas felicidades. Muchas gracias. ¿Dónde estuvo el Guateca y todo? Bien, bien, pues de hecho lo celebré con los niños del grupo, fue algo bastante pequeño, porque pues no quería una fiesta toda así enorme, y pues preferí disfrutarla con mis amigos. Que en el escenario tú eres el que se ve como más grande. Sí, hay que. ¿No? Pero todos son de la edad. Sí, la más grande es Fer, que tiene quince años, y el más pequeño es el otro niño que va a venir, que se llama Santiago. Oye, ¿y Fer tuvo este fiesta así con chambelanes y todo? No, ella decidió hacer viaje. Ah. Quien si va a tener fiesta va a ser Mar, Mar Rodríguez, que cumple quince en diciembre. Ah, uy, ya tenemos Guateca y Moli y todo. Están todo. Oye, y entonces este, digo, te ves, te ves más grande, digo, porque eres el más alto, el más, ¿no? De hecho creo que el más alto es Diego, pero. Pero bueno, tú te ves como, o sea, Diego es muy flaquito. Más puerto. Exacto, Diego es muy flaquito, ¿no? Sí. Exacto. Y Santiago es el más chiquito, ¿él cuánto se tiene? Así es, tiene once años. Oye, y de repente, ¿por qué ese ese brinco ahí en la edad? Es hermano de, de esta. Ah. No, no es hermano, pero los apellidos son igual. Ah, de este Diego y Fernanda, que ambos son Nuño. Sí. Pero no, en realidad no. Pero son hermanos. No. No, nada. No tienen ningún parentesco. Ajá. Yo dije no, cuando vi ahí la lista dije no, pues son hermanos seguro. Ah, la verdad no. Ay, órale. Es algo que nos han preguntado varias veces. Y pues no, en realidad no tienen parentesco, creo que se encontraron por casualidad nada más. O sea, todos este, realmente se unieron por la cuestión de la música. Así es. Por la cuestión de, que han tenido proyectos, porque muchos también empezaron en el CEA. Sí, fue unos cuatro o cinco niños fuimos los que estuvimos en el CEA. Y, por ejemplo, yo ya conocía a este Eduardo muchísimo antes. Ya llegamos a trabajar juntos en algunos proyectos. Y pues se nos daba esa química que había entre nosotros. Y ya después todo esto se reunió en la escuela de música, que ya hemos contado en muchas entrevistas. Que, por cierto, se llama The Music Lab. Y siguen ahí. Así es. De hecho, ahí celebramos mi cumpleaños ayer. Ah, fíjate. Hubiéramos ido, muchachas. Exacto, los hubiéramos invitado. Oye, ¿qué te regalaron? Esta Mar me regaló un vinil de Lady Rose, de los Beatles. Y este Diego también me regaló un cuadro enorme de Lady Rose. Es tu ídolo. Sí. Oye, y de repente en la música hemos visto que también tienen todos diversas influencias. Así es. ¿No? Exacto. Creo que ya está. Ya llegó, ya está aquí. Ese es Santiago. Ahí está, Santiago. Hola, hola. Bienvenido, pásale de este lado, mi buen Santiago. Corre que corre. ¿De dónde andaba, Santiago? Ay, iba corriendo. ¿Te quedaste en la fiesta de ayer? No. ¿Seguías en el cumpleaños? No. Oye, Santiago, cuéntame por qué eres el más peque de joystick. Pues fue una combinación muy padre porque fue entre... Cuando empecé... Explica cómo viene todo cansado. Cuando empecé yo tenía nueve años. Fíjate. ¿Tú cuántos tenías, Abid? Doce, once, por ahí. Sí, cuando empezamos estábamos muy pequeños todos, pero pues... Yo creo que me... Bueno, me recibieron muy bien y me gustó mucho eso porque me agrada estar con mis amigos que en verdad quiero. Aparte es como nuestro hermanito chiquito, o sea, siempre lo andamos molestando, siempre lo andamos abrazando, le pegamos, lo despeinamos y pues es muy bonito convivir con él porque es como el punto central del grupo. O sea, es quien nos une a las dos partes, tanto a niñas como niños, porque entre sí somos bastante distintos, algo que decías de los gustos musicales, eso también viene muy apegado a eso. Y pues Santi logra encontrar ese equilibrio entre nosotros y pues siempre es como que o se va con nosotros o se va con las niñas, nunca se va solo con uno, entonces nos llevamos muy bien. Oye, y obviamente el nombre de joystick nos remite a los videojuegos. Un poquito nada más. Sí, juegan ustedes así de repente ya... Algunos. Pero digo, no videojuegos, sino todavía juguetes. Tú por ejemplo, ¿qué es el más? Yo nada de juguetes. No juego con tus juguetes. Creo que Lalo y yo sí que es lo peor. Tengo dos cajas llenas de juguetes que no uso hace como cinco años. ¿Y qué juguetes son? Ay, un buen. Uy, yo tengo de todo. ¿Tú cuáles juegas tú? ¿Cuál sí juegas? Yo tanto videojuegos como todavía juego en mi cuarto. ¿Pero muñecos o carritos o qué? Juguetes de varias franquicias en realidad. Bueno, sí, David, sí, o sea... Sí, él conoce mi cuarto y... A ver, los que me siguen gustando y si los veo me emociono son los Playmobil. ¿En serio? Sí, y tengo ahí cajas y cajas de Playmobil. Creo que es lo único que me falta porque tuve Lego y también otra marca que se llamaba Creo, que era igual como de bloquecitos para armar, pero nunca tuve Playmobil y se me hizo raro. Sí, a mí me encanta. Uy, yo en los tiempos que jugaba tuve Lego, tuve Dinosaurios, tuve de todo. Hace como un año me compraron un carrito de esos de juguete, que nada más lo usé una vez y ya no sé por qué ya no lo volví a usar. No, a mí también los que me daban mucho la atención son los estos de control remoto. Esos me lotan mucho. Yo tenía uno, era un Ferrari rojo y me encantaba esa cosa. A mí yo creo que el único juguete que me podrían regalar que así lo usé todo el tiempo sería uno de esos aviones que tú los vas agarrando y les vas haciendo así y que te ven así como literalmente como si fuera un avión. O hay unos que son de control remoto que sí vuelan, que esos son fanáticos. Yo he visto unos helicópteros también de control remoto, increíble. Sí. Increíble. Me acuerdo que yo hace como año y medio más o menos estaba por ahí en un Walmart o en un Sam's, ¿no me acuerdo? Gol, gol. Te vamos a comprar. Una lana, ¿eh? Y había un buen de drones y había una parte en particular que era, o sea, eran drones, pero de franquicias, o sea, como si fuera una nave. O sea, como si fuera, por ejemplo, de la guerra de las galaxias. Ándale, así mismo. Ay, no, pues eso es una maravilla. Y esa cosa, no manches, me fascinaba. Oye, Santi, le estaba platicando a Ángel de esta presentación que tuvieron en el Lunario. Sí. Que yo estuve ahí, yo los vi, los vi ahí, le decía que yo pensé que solamente ustedes iban a tocar y las niñas cantar, bueno, ustedes también cantaban, pero que solamente iban a estar tocando y no, de repente hubo un cambio muy colorido, donde todos venían así, de diversos colores así chillantes que se vieran y entonces todos empezaron a hacer coreografías. Sí, es que nuestro concepto es bailar, tocar y cantar. Ajá. Y yo de repente sí notaba que a algunos se les facilitaba más el baile que a otros, ¿eh? A ver, digan, digan, ahorita también están todos. Este. ¿Quién tuvo problemas? ¿Quién tuvo problemas para las coreografías? ¿Puedes hablar de eso? Bueno, a mí no se me olvidó ninguna parte de las coreografías. Eso de que lo regañamos como dos semanas consecutivas. Exacto, en el Lunario no se me olvidó nada, 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 nada. De hecho, fue la parte donde lo hice con fuerza todo. Este, no se me olvidó y pues estoy contento de que no se me olvidó. Yo creo que a todos nos salió increíble, por ejemplo, a David le salió muy bien, a las niñas igual, a todos, a todos les salió increíble. Tú sí, tú sí quieres decir de alguien, a ver, tú sí quieres quemar, venga. Yo sí quiero quemar a alguien. Sí, porque Santi es así como, como dice, está bonita, el que une a todos y se porta bien, pero tú sí vas a decir. Ah, sí, me ha portado increíble. Pues, este, los ensayos a quien más se le dificultaba fuera a Diego. A Boca. Porque no. Pero también lo hizo muy bien. Sí, y eso también iba a decir, o sea, ya en el escenario siento que la energía del público, tanto de lo que ya habíamos ensayado, como de estar presente en ese escenario como que nos alzó y como que le dimos con todo y ya se veía con más fuerza, se veía más parejo. Sí. Entonces, creo que lo hicimos bastante bien todos, nada más que en los ensayos sí fue un dolor de cabeza. Ajá. Ah, ok. Y entonces, las niñas, las niñas todas perfectas, ¿no? Se les, se les da con más facilidad. Pues, yo creo que a las, a las niñas como ya todo el tiempo bailan y cantan, yo creo que ya se les dificulta menos. Entonces, ya tienen unas condiciones allá en el escenario, pueden estar veinte horas cantando y bailando y ya no se les nota tanto ese cansancio como en presentaciones anteriores. Oigan, y me encantaron los vestuarios, ¿eh? Muchas gracias. O sea, ¿es de cada quien o sí hay alguien que los viste? Sí. Pues, hay alguien que está detrás de todos nosotros y nos dice así como de, bueno, el cambio va a ser en general, no sé, negro con plateado. Ajá. Y ya cada quien busca esos colores y lo adapta a su propio estilo. O sea, de la ropa que cada quien tiene. Así es. O sea, lo único que sí estaba, digamos, ya este previsto era lo del colores, ¿no? Ajá. Eso sí ya estaba armado, pero, pero los otros cambios es de cada quien. Ajá. Porque yo vi unas botas de, no me acuerdo de qué eran las tuyas. Creo que sí. Unas este brillosas. Sí. Estaban increíbles. Increíbles. A todo el mundo le encantaron. Yo quiero esas botas, por favor. Todavía me estaban chileando esas botas, de hecho. Sí. Sí. No, y luego. Ahí me las das, ¿no? El que toca la guitarra. Uy, Lalo. Lalo también traía unos pantalones así con, con tiritas. Y luego traía también unas botas como con cadenas. Sí. Sí. Cosas, cosas padres. Que digo, normalmente para, para chavillos, yo no la había visto tanto. La había visto ya como para de 20 años. Sí, pero. Más jovencito. Pero de chavito. Más jovencito. Oigan, y ahorita que están en esa etapa de los cambios, ¿qué han sentido ahí? ¿Qué, qué les pega fuerte o? Ah, pues, ay, 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 vamos. Ah, Santisito, tú no tienes derecho a hablar de eso. O sea, tú, tú todavía disfruta tu bella niñez en unos, un par de años. Ahí fue el que más se rió, fíjate. Exacto. ¿Por qué, por qué, Santis? ¿Qué tienes que decir al respecto? No, nada, nada. Es que, o sea, por ejemplo, a mí todavía no me toca nada. Ahí, ahí de la nada unos serenitos y punto, pero no mucho. Oye, ¿y entonces tienes ya novia o algo así de que te estén cerrando la gata? No, es que, no, es que estoy más enfocado como en el grupo. Oye, pero tocas muy bien los teclados. Ah, muchas gracias. Muy bien que lo haces. Y bueno, tú la batería ya te decía que también súper pobre. Tú sí tienes novia. No, tampoco. Tampoco. Cada quien tiene su pega en la escuela, ¿no? Así normal, pero pues, no, nada, todavía. Algo que, algo tiene Santiago. Algo escondiendo Santiago. Algo tiene Santiago que no quiere decir. Es que vengo muy cansado porque venía de correr y todo. ¿Y tú vienes de la escuela ahorita? No, no. ¿Por qué? Porque tienen horarios diferentes, muchachos. A ver, ¿cómo está eso? Creo que ahorita Eduardo está grabando, Diego, Fer. Bueno, Diego y las niñas están en la escuela ahorita, pero entre Santi, Lalo y yo, pues, ahorita estábamos tomando homeschool. Entonces. Ah, fíjate, el otro día vino aquí en Valia. Se ubican en Valia, por supuesto. Sí, obviamente. Entonces nos estaba platicando que sus niñas están todos en homeschool. Sí, es que es. Que es lo de hoy. Y sobre todo ustedes que tienen esta carrera artística, pues, es súper, súper, ¿no? Sí, es un respiro para nosotros, honestamente. Tenemos la oportunidad de seguir con nuestros estudios, de presentar nuestros exámenes, pero también podemos dedicarle más tiempo a nuestra vocación. Entonces, está súper bien. Está perfecto. Oye, ¿y todos han estado en unitarios, en programas así? Pues, la mayoría. La mayoría, por ejemplo, Fer, David, Lalo y yo ya hemos estado en novelas, en series. Y fuimos los que estuvimos en el CEA, como hace rato estábamos diciendo. Sí, es lo que decíamos. Es que, Santi, Santi estaba. Es que te saltaste en la mitad de la entrevista. Oye, y ahorita, entonces, las otras niñas sí están en escuela normal. Sí, sí, sí. Y por qué no les dicen que ya se cambian allá. Pues, creo que esta Fer ya lo anda considerando, porque en general las niñas tienen problemas. Es que sí, para esta carrera. Claro, porque además, si ya se vienen las presentaciones. También Marianita. ¿Cómo lo van a hacer? Sí, sí fue complicado en su momento. Yo cursé primero y segundo de secundaria en el CEDAR de Bellas Artes. Ay, qué padre. Sí. Y, pues, o sea, imagínate que era una escuela que apoyaba al arte y todo eso. Y aún así se me dificultaba mucho con algunos maestros. O sea, muchos me daban su apoyo y todo, pero no todos eran iguales. Entonces, a lo mejor no me dejaban presentar examen o ya no me admitían las tareas. Y, pues, decidimos sacarnos de esos problemas, decidí llevar mi educación por otro lado. Entonces, pues, estoy bastante a gusto ahorita. Yo también, yo llevo año y medio de que no voy a la escuela. Normal. Estabas así los niños, eh, no quiero eso. De que no voy a la escuela normal. Normal, normal. Y me salí porque también, como David, algunos maestros me apoyaban, pero algunos también me decían que las tareas que mucho. Y, pues, a veces no tenía tiempo porque a veces llegaba a las cinco de la mañana de trabajar y así. Oye, ¿y para este show de Lunario cuánto tiempo fue de ensayo? Estímale, Santiago. A ver, fue como tres meses o algo así, ¿no? Ay, tanto. Fue un mínimo mes y medio de estar todos los días en la escuela ensayando cada una de las canciones. Me acuerdo que muchos de nosotros todavía no teníamos el disco completo montado. Entonces, tuvimos que ir aprendiendo sobre la marcha. Cada quien estudiaba las canciones por individual, sus partes, sus solos. Y ya llegar en conjunto y ensamblarlo era todo otro rollo. A ver, échense aquí ahorita que están ustedes dos así, una, un dueto. Algo así que puedan echarse aquí. En vivo y en directo. Es que no es que llegamos a cantar juntos. No. Ahora les toca, muchachos. Es un momento. Ahorita que no están los demás joysticks. Se la acaba de sacar. Aprovechen. Están viendo ahorita. Ay, yo creo. Ay, yo creo. Una, por ejemplo, de Tim Biriche, puede ser. O de Cava. La que cantaron de Cava. Tú y yo somos uno mismo. Wow. Wow. Venga, tres, dos. El coro, ¿te parece? Va. Ok. Nadie a ti te conoce, desplantes de niña. Peleas, discusión y tu grande pasión. Aunque huyas, tú siempre sabrás. Tú y yo somos uno mismo. Wow. Eso. Eso. Muy bien. Mira, ya las chicas están enamoradas de ustedes. Ya las vimos ahí grabando, ¿eh? Ya las vieron. Ya vieron que están así babiando las charlas con ustedes. David. Call me. El Santi. Call me. Lo peor es que es el más chiquito. Sí, te digo que está tremendo, está tremendo el Santi. Oigan, y entonces. Y tu vida. Santi, oye, y entonces después de esta presentación de Lunario, ¿qué viene para ustedes? El 10 de noviembre vamos a estar abriendo el show a Tini en el Pepsi Center y pues estamos muy emocionados, yo creo que todos, por eso. Ay, ahora el Pepsi Center. Y pues también vamos a tener varias sorpresitas ahí en nuestras. Y ya nos hemos presentado en el Pepsi Center el año pasado más o menos, fue abriendo dos sogas. Entonces ya conocemos el escenario, ya sabemos cuántas personas son las que, o sea, la capacidad. Y pues ahora nos toca abrir a Tini. Sí, entonces va a estar muy bien y ya podemos presentar más canciones ya que hicimos lo de Lunario. Exactamente. El disco ya está en las plataformas digitales. Ya está en todas las plataformas digitales y también está en físico, en tiendas como Zambors y Mix Up. Oigan, ¿y cuántos temas tiene este disco? Tiene 10, 9 inéditas y un cover. ¿El cover cuál es? 1 más 1 igual a 2 enamorados. Ay, de vida también se aventó en esa canción. Sí, es cierto. No, pues ya saben, también hay que seguirlos en sus redes personales que son. Yo en Instagram estoy como David Music 2210. Tentito 10. Tentito 10. Yo en Instagram estoy como Santiago Guión Bajo Emiliano. Es lo que más usan ya en Instagram, ya en Twitter y eso ya, ¿no? Yo a veces de repente uso Twitter, pero para noticias más serias, ¿no? Así. Sí. Muy. ¿Y el Facebook? Hay demasiados gringos hablando de Twitter. Bueno, yo también uso el Facebook, pero lo uso como mucho para ver memes. O sea, para pasar el tiempo. Eso iba a decir, sino para ver memes. Ah, ok. Para pasar el tiempo. ¿No se les ha ocurrido a cada quien hacer su canal de YouTube? En algún momento lo pensamos y pues todavía falta concretar esa idea. A mí también me gustaría ser como uno, bueno, ya tenemos el de Joystick, pero me gustaría como que subir más cosas. Pero también me gustaría ser uno personal, pero lo estoy pensando porque con esto de Joystick yo creo que es más divertido estar con mi familia, por así decirlo. Claro. Pero, oigan, ¿qué dirían que es lo más espectacular de Joystick? Nuestra chispa. Siento que tanto nuestra música como nuestras personalidades. Eso, eso. Son tres niños, recuerden, y cuatro niños. Así es. ¿No? Y entonces ya pueden buscarlos en todas las plataformas digitales Joystick y para la otra muchachos tienen que venir con la banda y todo. Sí, sí, sí. Es el musical. Les tocó exámenes. Exacto, pero ya prometieron que la próxima vez vienen con toda la producción y los vestuarios y esas botas, por favor. Andes. Ahorita me dices dónde las compras en la comercial, por favor. Las redes sociales de Joystick nuevamente. En Twitter estamos como Joystick Music 1. En Facebook como Joystick Música. En Instagram como Joystick.Music. ¿Y cuál más falta? Ah, en YouTube. Sí, y estamos como Joystick Music Oficial. Perfecto, pues ya los conocen. Bueno, conocen a parte de este gran grupo Joystick. Ya conocen a dos de siete. Recuerden que en mi canal de Witsi TV ahí pueden ver tanto la conferencia de prensa que tuvimos ahí previa a Lunario, también pueden ver parte de estos videos que tuvimos en el Lunario y por supuesto pueden revivir este programa tanto en Witsi TV como en Mood TV con lo más espectacular de Joystick. Exacto. Perfecto, muchachos. Nosotros continuamos aquí. No se despeguen porque estamos a través de Mood TV. Ahorita estamos en mi estudio. Está localizado aquí en Laredo, Texas. Siempre pinté y dibujé y todo, pero yo nunca sabía que en realidad había una carrera que había personas que nada más se dedicaban al arte. Entonces cuando estaba en la prepa volví a tomar clases de arte que no había tomado desde la secundaria. Y a cuenta que ese año llegué yo y pues entré a varios concursos y me fue muy bien. Siempre mis tías, mi abuelo, todo mundo siempre estaba haciendo algo creativo. Entonces cuando me metí así ya de lleno a qué es lo que quería, pues sí tuve bastante apoyo porque como quiera, hay veces que es difícil en la parte económica. Fíjate, una de las cosas que me inspiró más a mí para irme allá a Chicago era de que, por ejemplo, aquí cruzan los paisanos cada año. Entonces me inspiró y dije, oye, güey, pues estos vatos no hablan el idioma, no conocen a nadie y se van al azar, se puede decir, y van y chíngale y lúchale y vamos a ver y vamos a aprender. Y me doy cuenta de que muchas de las cosas que tenemos aquí no lo había allá, entonces me dio como que eso que yo podía traer a la mesa. Aquí existe mucho lo del reciclar la ropa, que vas y te venden bodegas de apacas. Entre las garras que fui juntando, tenían ahí lo que es un diablito para cargar así cajas y eso. Entonces podía ver que tiene como los cuernos, pero es el diablito. Empecé a poner chingo de ropa y le di forma de como de un monstruo o algo así, como un diablo. Tomaba fotos y esa documentación para mí, eso era el arte. Ya para cuando acordé, güey, personas, oye, pues qué estás haciendo. No, pues que es que mira, ya miro el diablito y pues yo veo que ustedes están llenando aquí de cosas, pues yo también, pero en este caso le estoy dando una figura. Ah, ya para cuando acordaba, güey, mira, ahí te va otra. O sea, personas comenzaron a participar, güey, así de, ah, mira, ahí estás, o sea, ir a eso está muy bien, mira que, oye, a la madre, o sea, estoy involucrando a la gente en hacer algo que es mi interés, güey, o sea, con otras intenciones. ¡Gracias! 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 Pues ya regresamos aquí a WitsiTV con lo más espectacular y bueno, con toda la energía que nos dejaron estos niños de joystick. Y bueno, ahora damos paso a una gran promoción para todos los que están muy al pendiente de lo más espectacular en WitsiTV por la señal de MoodTV, porque tenemos cinco pases dobles para este día 30 de octubre, miércoles 30 de octubre a las 8 de la noche en Las Lunas del Auditorio. Las Lunas del Auditorio es este reconocimiento que el Auditorio Nacional hace a los espectáculos, a los artistas, a los músicos, año con año y que sin duda es un desfile de personalidades increíble, espectacular por demás. Y entonces ustedes tienen que estarse suscribiendo a mi Instagram WitsiTV que es W-I-T-Z-I-T-E-V-E WitsiTV en todas las redes sociales, también mi canal de YouTube, ahí pueden ver parte de la conferencia que también pude captar de Las Lunas del Auditorio. Escríbanme en inbox del Instagram y ahí les estaremos dando su pase doble, tenemos cinco pases dobles para que este 30 de octubre se puedan ir y disfrutar de Las Lunas del Auditorio. Mientras tanto nosotros seguimos aquí a través de la señal de MoodTV porque faltan muchísimos invitados, esto no se acaba, seguimos aquí en MoodTV. 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 Gracias por ver el video. 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 Y ahí les estaré dando estos boletitos para que disfruten de esta noche. Y otra información muy importante que les tenía yo que dar es que este fin de semana el domingo se estrenó La Voz Kids en mi canal de YouTube Witsi TV. Pueden ver parte de las entrevistas que realicé tanto con Lucero como con Carlos Rivera donde pues platicamos de este nuevo proyecto. Y también contarles que fíjense tuvo 8 millones 801 mil personas conectadas en sus televisores. Este domingo La Voz Kids arrasó a su competidor que fue ya saben MasterChef que tenía mucho tiempo de estar en el número 1. Y MasterChef tuvo 4 millones 114 mil personas. Esto quiere decir que La Voz Kids superó a Master por 114%. Entonces la verdad es que es un avasallamiento ahí de rating el que se llevó este fin de semana La Voz Kids. Pero a mí me gustaría que ustedes me comenten qué tal les pareció el programa porque mucha gente dice no pues es que ya ya nos cansaron que es lo mismo de siempre. Pero yo quiero que ustedes me digan su opinión si está mejor La Voz Kids si está mejor Pequeños Gigantes se acuerdan de esto. A mí fíjense que me gustaban más Pequeños Gigantes no sé por qué pero se me hace más más divertido. Por supuesto esta Voz Kids ya dijo el productor Miguel Ángel Fox que es la última. Ahora sí ya es la última y nos vemos que quiere decir la última y nos vamos. Entonces este fin de semana comenzó por 10 semanas La Voz Kids. Platíquenme entonces a través de las redes sociales si prefieren La Voz o MasterChef todavía. Porque MasterChef ya cuántas temporadas llevará niñas ya lleva varias ¿no? ¿Ya se aburrieron? Dicen ya Frida y Susan que ya por favor mejor pónganse ustedes muchachas a cocinar. Saludos para quien tenemos. A Luz Rodríguez hola hola saludos a todos los que colaboran muchas gracias Luz Rodríguez. A nuestro amigo Roberto Yañez que lo seguimos esperando aquí en Mood TV que se conecte aquí y que haga su programa. También dijo que iba a tener su programa y no lo hemos visto Roberto Yañez. Un abrazo. Y estamos en espera de nuestros invitados. Ya saben que eso es la magia. Por eso a Susan y a Frida les encanta que estén vivos porque está el ímpetu y la energía a todo lo que da. Les voy a presentar a Susan. Pásale. Pásale Susan. Ven al aire muchachas. Las dos se puede o no. Se puede quedar ahí la transmisión y que las conozcan. A ver. Porque siempre me han dicho ¿y quién es Susan? ¿y quién es Frida? Porque siempre estoy aquí cotorreando con ellas y llega la bellísima Susan. Vean espectacular. Ahí, ahí. Hola Susan. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Cuéntale a la gente qué carrera estás estudiando. Estoy estudiando Ciencias de la Comunicación. Exacto. ¿En dónde? Ah, en la Universidad del Distrito Federal. Ah, en la del Distrito Federal. ¿Y cómo ves esto de los medios actualmente? Ay, estás súper movido. Pero estás súper padre. Y aquí viene Frida. Frida con todo el glamour. Hola. Eso muchachas. Ya apareciste, mira. Ahí está. Vacía la silla. Ah, sí. Oye, cuéntales, tú también estás en Ciencias de la Comunicación. Sí, yo estoy estudiando Comunicación Visual. Exacto. ¿Y cuál es la diferencia de Comunicación? A ver, empieza tú. A ver tú. La verdad, Ciencias de la Comunicación son varias ramas. En donde está radio, está cinematografía, periodismo. Entonces, desde ahí, bueno, también mercadotecnia. Entonces, como que un poquito de todo y ya como que para adaptarte a lo que, a lo que venga, ¿no? Tú eres muy buena en fotos. Yo he visto tu Instagram. Y ella dice, claro. Sí, obvio. Obvio, obvio. Dile, dile a la gente tu, tu Instagram. Es arroba, sube, guión, bajo, gear. Con G. G-I-R. Pensan que luego es gear de niña, pero es gear. Pero no. Y tú, Frida. Bueno, mi carrera es más atrás de cámaras. Sería como la producción, edición. Es la que me está regañando siempre. Ella, ella es la malvada, muchachos. Ella es. Bueno, pues esa soy yo. Y dices, sí, soy yo. Igual fotografía, video, medios digitales, todo lo que sea como de publicidad. Eso lo hago yo. Pero ¿qué les llama más la atención? ¿Eh? ¿Qué les llama más la atención del medio? A mí lo que más me llama la atención es como estamos corriendo todo el tiempo en producción. Yo creo que eso. La adrenalina, ¿no? Sí, en producción sí, porque como que se te pasa el momento todo el tiempo así, pero al menos como que sabes qué onda, ¿no? Como que te vas agarrando la onda, conoces personas. Ah, sí, eso también es muy importante para relaciones públicas. La verdad, te da mucho, bueno, conoces a muchas personas. Y además ellas son las ganonas porque se dan taco de ojo. Ah, sí, eso también. Siempre estamos con que, Witsi, tráenos a alguien, por favor. Sí, sí, por favor, que se encueren. Oye, es que siempre trae a mujeres. Dices, siempre que se encueren, que se encueren. Oigan, ¿y qué les gusta más de Witsi TV? Echen porras, muchachos, ahorita les paso la lana. La corretiza también. La corretiza. No, es que ustedes pues lo ven así todo bien ordenadito, bien tranquilito, pero atrás de cámaras, o sea, todo el tiempo estamos corriendo. Sí. Ya estamos como que una sobre la otra. Ah, ponte por acá, ponte por acá. Ah, sí. O sea, sí, no, hasta subiéndonos en la silla. Sí, como jugando Twister, así como de una por acá, la otra hasta debajo. Ah. Oye, Frida, dales también tu Instagram. Ah, sí, estoy como Frida Lexi, es L-E-X-Y. Y también síganme en mi trabajo como Make, es Q-U-E, punto estudio. Ah, ¿y ahí qué ofreces? Eh, ahí estamos subiendo todo lo de diseño, o sea, no sé, tarjetas de presentación. Ah, miren, ¿por qué no me habías dicho? Oye, que me hagan unas nuevas gorras, oye. Sí, exacto. Un nuevo diseño. Pero nosotros nos dedicamos nada más al diseño, pues. O sea, hacer el logo, ¿no? Yo le quiero dar un refresh al Witsi TV. No, ya, ya estamos, ya llevamos, ¿qué? Como tres añitos, y entonces yo quiero, este, darle un refresh. Sobre la misma idea, ¿no? Sí. Tú puedes. Tú dime y adelante. ¿Cómo está? Ahí está grabado, ahí está en vivo. Ya está. Oigan, Daniel Solís, Daniel Solís también les manda like. Ah, gracias. ¿Lo conocen? ¿Lo conocen, no? Bueno, pero muchas gracias. Pero nos podemos conocer. Ya, ya dijo Frida, sí. Frida Lexi. Oigan, y el Instagram de Frida está muy chanchuada. Dale, ¿eh? Ah. Sube acá en traje de baño y todo. Pues es que. Hay que vender, hay que vender. Hay que vender. Sí. Si no como seguidores. Hay que ser influencer. Algo más que le quieran decir a su público, muchachos, que día a día, miércoles a miércoles, dicen quiénes son Frida y Susan. Pues, por favor, que compartan el programa. Muy importante. Y para los boletos que vamos a estar regalando después, igual a, en los siguientes programas. En los siguientes programas, la dinámica va a ser. Dos puntos y aparte. A ver cómo está la movida. Dinámica. Quiero que compartan. Quiero que corran tres vueltas al Parque México. Y compartan, o sea, es más, desde este. A ver. Desde un. Desde ahorita comparten el programa cinco veces y eso se van a llevar los boletos. Ay, eso me late. El primero, los primeros cinco, cinco que compartan cinco veces el programa. Y además que se suscriban también a mi Instagram. Frida, por favor. Y a de nosotras, pues ya de pasos. Obvia, ya de todos, a todos. Primero a nosotros. Tenemos entonces los cinco pasecitos. Y mira, son buenos lugares, ¿eh? Sí. Ahí van a estar cerquita. No son cualquier. A ver, chécalos. Chécalos, mi Frida. Cálalo. Chécalos, mi Susan, son de de veras, ¿eh? Ah, sí. Ahí están. Entonces. Miren, miren. Los que compartan cinco veces este programa. Y seguramente nos vamos a ver por allá. Y se suscriban a los canales de Witsi TV, de Susan y de Frida. Bueno. Estaremos ahí. Nosotros vamos a una pausita, muchachas, muchas gracias. Que me dieron la oportunidad de conocerlas un poquito más. Y ustedes no se despeguen porque vamos a una pausita. Ya llegaron nuestros demás invitados. Seguimos aquí a través de La Señal de Muntv. Gracias. Me gusta mucho donde estoy trabajando ahorita porque veo que tengo mucha influencia sobre la, pues, esta siguiente generación, güey, de artistas que hay en Laredo. Le falta mucho por crecer en comparación a otras ciudades. Por ejemplo, allá que tengo, esa es una mesa de futbolito. Y la exhibí recientemente en el Paso Museum of Art. Se llamaba el Texas Bainio. La idea era de tener artistas de las dos fronteras de Estados Unidos. Entonces, te digo, yo exhibí, por ejemplo, que fue un futbolito. Entonces, de un lado están los policías, del otro lado está lleno de tenis. Y da cuenta como que se están dando de la madre. O sea, ahí esa horita que existe, esa tensión de un lado y el otro. Tenía yo también otros carritos que se usan mucho, pues, en todas partes. Pero más, yo lo miro aquí mucho en Laredo, Texas, donde las personas, especialmente mujeres, cruzan para Laredo, Texas, hacen sus compras y luego ya en las tardes se regresan con su carrito lleno de cosas. Y a mí me interesa mucho visualmente, o sea, cómo se ven esos carritos con toda la chuchería que llevan. Y como que forma una historia. Si le pones atención a esos carritos, son portraits, lo que estoy haciendo aquí, pero más íntimos. Porque son abasados en los productos que están usando. De las personas que me siguen en Facebook o en Instagram o así. Me mandan mensajes. Dicen, mira, güey, me encontré una de tus piezas. Y es nomás una foto de un carrito que vieron. Leí un quote hace tiempo. Y decía que el artista es la persona más peligrosa en la sociedad. Porque se puede juntar tanto con el más rico como con el más pobre o el más humilde. Entonces, eso de poder ver y analizar todo el spectrum de alguien muy humilde, a alguien que tiene mucho, es muy importante porque puedo poner de una manera muy simple algo muy fuerte. De que me puedan entender tanto el que no está tan involucrado con la política como el que está bien entrado. Pero por eso existe esa responsabilidad de mantenerme informado. Voy a comenzar a hacer este. A mí ya lo comencé, pero ahora sí ya me voy a dedicar a este. Y es el que sigue. ¡Gracias! 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 Pues sin duda un programa variadito, variadito. Ya conocimos a los chicos de Joystick. Mis muchachas aquí de las productoras, este... Asistentes y demás. Las multiusos, chicas. Porque ustedes saben hacer de todo. Mis asistentes y bueno, ya ahora tenemos y damos paso a un grupazo para ahora sí yo quiero chupar. ¡Eso! Y ellos son... ¡Super Lama! Bienvenidos, bienvenidos. Comenzamos por... Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Yo soy May Balmori, vocalista de los Super Lamas. Encantado de estar aquí con ti. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Marcos Pérez, otra de las voces de Sususus Super Lamas. Mi nombre es Alfonso Vázquez, carreto, teclaísta y coproductor de este nuevo disco de Super Lamas. Su amigo de siempre es Carlos Muñiz, compositor y voz de Super Lamas. No, hombre, un grupazo que la verdad ha subsistido por décadas y cuéntanos esta nueva producción que se llama Super Lamas Super Lameando. Se lo escucha raro, pero... Sí, sí, yo lo voy a decir bien porque si no vamos a decir otra cosa. ¿Qué dices? Leí bien. El título se dio de esta manera. Estábamos en la ciudad de Monterrey grabando nuestro sencillo, nuestro primer sencillo de este disco que lo hicimos con Alex Intec. Estábamos grabando el video y se acercó a un medio de comunicación y le preguntó, Alex, ¿cómo te sientes aquí con los Super Lamas? Grabando este nuevo video que va a ser tu sencillo y ya... La cosa es que él contestó, pues estamos aquí Super Lameando y ahí se nos quedó eso. Y después estábamos buscando el título del disco y nos acordamos de esta frase, de esta palabra de Alex Intec y le gustó a la compañía y pues así se quedó, Super Lameando. Está buenísimo. Super Lameando con los Super Lamas. Exactamente, que además tienen muchísimas colaboraciones en este disco. Claro que sí, son 15 colaboraciones, 15 artistas invitados, la mitad de los temas son temas de Super Lamas, la otra mitad son temas de los invitados, pero de verdad, pues son grandes invitados, Alex Intec, Pedro Fernández, Ninel Conde, Dulce, Emir Pabón, Horacio Palencia y muchísimos. Exactamente, Juan Solo, Juan Solo, José Manuel Figueroa, Araceli Arámbula también. Puros grandes, puros grandes. Qué maravilla. Oigan, y este temazo de Yo Quiero Chupar que es así, ya un himno para todos los que nos dedicamos a empinar el codo. Imagínate este tema tocado por la banda Los Recoditos. No, hombre. Ya te imaginarás qué fiestón. Qué deleite. Oigan, además que este disco es el disco musical y también es DVD. Claro que sí, son 12, Alfonso. Así es, vienen dos discos por el precio de uno y pues, además está al alcance de todos los bolsillos, es bastante accesible el precio y pues la gente le pedimos que lo compren, que compren la original para que sus equipos no se maltraten. Y para todos los chavos, ¿no? Que de repente no les gusta la onda de estar comprando discos y eso, pues está en todas las plataformas digitales también, pueden adquirir por ahí si algún tema les gusta, pues comprar únicamente ese tema, ¿no? En todas las plataformas digitales está también el disco. Que como decimos siempre, el físico da esta opción del arte. Exacto, porque entonces vas viendo quién lo hizo, cómo estuvo la onda y por ejemplo en este caso vemos, todos los que estuvieron ahí colaborando en Super Lameando, ¿no? Claro que sí y en el caso de nosotros, a cada lugar donde vamos a trabajar, llevamos discos a la venta y la gente le gusta comprarlo porque en el espacio que tenemos van a que le firmemos el autógrafo, la foto con el disco y para nosotros es muy padre también eso, ¿no? Exactamente, ay mira nada más aquí la dulce, no, bueno, pura gente de primer nivel. Oigan y cuéntenme ya cuántos éxitos han logrado a lo largo de estos años. ¿Qué cuentas? Pues tenemos, bueno, Super Lameando en sus inicios, grabó un cover en aquel tiempo que se llamaba La Coloreteada, digo éxitos, cuando se empezó a nivel racional. Así para recordarle a la gente. Ahí viene la coloreteada, bailando muy suavecito, ahí viene la coloreteada. Oye, tú estás muy chavito y la conoces. Es que son, oye, les digo que yo soy de empinar el código y esas canciones son parte de momento. Después vino un tema de un compañero, mi compañero Julio Francisco, compositor del grupo, que se llama El Bote de Cerveza, que nos funcionó muy bien en todo el sureste, posteriormente vino La Pelusa, que fue ya a nivel internacional, se volvió y por ahí se metieron otros temas como Logos Solitarios. Pedro Fernández, exacto, viene aquí. Uy, cómo baila Pedro, de verdad, ese tema, ya tuvimos la oportunidad hace alrededor de 15, 20 días en un evento en Puebla, coincidimos en un evento masivo de radio, cantar y tocar el tema con él, al igual que en sus 20 años, ¿fueron 20 años? 25 años, no recuerdo, en un aniversario que hizo Pedro aquí en el, ¿cómo se llama el lugar? En la arena Ciudad de México, nos invitó a ser partícipes de su concierto, lo cual va a ser 40 años, va a salir a la venta por ahí ya pronto también el DVD de este evento y ahí estamos participando Superlamas con Pedro Fernández. Sí, la pelusa que más o menos iba, queremos que todos nos bailen la pelusa, queremos que todos nos bailen la pelusa, pelusa por aquí, pelusa por allá, pelusa por delante, pelusa por detrás. Miradas, allá atrás bailando, eh, ¿qué tal? Ya traen la pelusa bien alborotada, muchachas. Oigan, y entonces, ¿cuántos años? ¿Cuándo inició el grupo? Amigo, bueno, este, el grupo ya inició en el año de 1981 y pues ya son como 38 años los que llevamos. No, pues uno ni estaba planeado. Precisamente por eso que hicimos hacer algo muy, eh… Ah, pero tú estás… Sí, yo entré en el 96 cuando tenía 18 años y bueno, me tocó ya de alguna manera, eh, recibir y recoger los frutos de todo el trabajo de ellos, ¿no? Exacto. También me tocó aportar, eh, muchas cosas importantes al grupo y sigo aportando, soy el productor de este disco tan importante junto con Alfonso Vázquez y tenemos que hacer algo que marcara esta nueva etapa de los Superlamas, 38 años. Claro. Festejando 38 años con este gran disco, es un disco, se puede decir que, eh, ambicioso, en el buen sentido de la palabra, es un super elenco, es un super disco y pues no podíamos pasar desapercibidos, entonces teníamos que… Y qué fue lo más difícil a conjuntar, yo me imagino las agendas, ¿no? Exactamente, porque imagínate checar o asignar un día o dos días y coordinar las agendas de 15 artistas, muy complicado, pero lo pudimos hacer en dos días para entregarle a esta gente este DVD con muchísimo cariño y bueno, únicamente nos hizo falta en el DVD Pedro Fernández, porque le salió trabajo de última hora y trabajo es trabajo. Y Araceli Arámbula tenía llamado también a la serie y fueron a las dos personas que no están, en el CD viene plasmada la voz, viene plasmado, en el DVD no están ellos, pero se hizo video con Pedro. Saludos con Pedro. Oigan, la gente les está mandando aquí besos, Mercedes Cervantes, muchas gracias, saludos desde Mérida, Yucatán, fíjense. Saludos. Marc está compartiendo el streaming, saludos a los superlamas desde Yucatán, Yaján y Flores, oigan, mucha gente en Yucatán, Eusebio Marín, un saludo del grupo Superlamas, Blanca Manzanilla, saludos desde Mérida, Eusebio, para las primas de Cuernavaca también, la gente de Morelos. ¡Primas! A las primas, ahí me las saludo. ¿A primas tuyas o primas de nosotros? No, primas de todos. ¡Ah, primas, saludos! A las primas hay que saludarlas. Oigan, ¿y qué viene para ustedes, presentaciones? Vamos a estar este fin de semana en Querétaro, para la gente que… estamos bien cerquita de Querétaro, ¿no? Aquí la ciudad de México, la gente que quiere ir a disfrutar música grupera de los ochentas, nos vamos a alentar un comercial, va a estar el grupo Brindis, Superlamas, Guardianes del Amor y Viento y Sol, así que la gente que quiera ir a disfrutar música grupera de los ochentas, noventas, allá los esperamos. Ayer hay un evento de radio ahí en Jalapa, de Veracruz también, ahí estaremos. ¡Ay, entonces andan por todos lados! Sí, la gente también del norte del estado de Hidalgo y Veracruz, vamos a estar el día 2 de noviembre en Huejutla y Hidalgo, en un evento muy padre, muy tradicional, amigo, coméntales. Sí, como no, es la fiesta de Xantolo, que son las tradiciones del Día de Muertos, que es una fiesta grandísima en esa zona. Y es la primera vez que vamos a participar en ese evento. ¡Qué bonita es nuestra tradición! Sí, hombre, precioso. Hay que respetar eso. Hace un rato que en la mañana que salimos del hotel, pasamos por Reforma y nos tocó ver ahí las flores, los alebrijes, las calaveras, pero ahorita si hay chance en la tarde yo creo que vamos a darnos una vueltacita ahí para la foto, está muy padre. Oigan, y ahorita actualmente, ¿qué dirían lo más espectacular que está ofreciendo Superlamas? Estamos, gracias a Dios nos está yendo muy bien con este disco, estamos vendiendo fechas con cualquier artista del elenco que viene en este disco, hemos ya hecho algunas cuatro o cinco fechas con Alex Intec, vamos a empezar a hacer, están empezando a llamar para hacer fechas con Rhymix, que es el creador y rey de la electrocumbia, que con él grabamos una canción que se llama Todo lo encuentro en ti, y bueno, estamos, estamos... Ay, que también es un rolameña, otro pedacito. Una caricia que me hace soñar, una mañana soledad de mar, todo lo encuentro en ti, todo lo encuentro en ti. Esa canción lleva en algún poquitos meses, lleva ya creo que 15 millones de reproducciones, y estamos muy contentos con el resultado, estamos cuadrando precisamente ahorita en estos días, que nos confirme nuestro amigo Pancho Barraza, las fechas que tiene disponible, y cuadrarlas junto con el grupo para hacer el videoclip de este tema que es nuestro siguiente sencillo, se llama, pero la recuerdo que, o con la cumbia de Santa María, no sé si también te acuerdas de esa canción. Y lloré cuando le dije que le tocó cantar la cara. La verdad el disco está muy padre, estamos muy contentos, muy agradecidos con Dios, primero que nada por darnos la oportunidad de estar aquí, de poder hacer música, y con ustedes los medios de comunicación, y al final pues con la gente que es la que consume. Por supuesto, aquí siguen escribiéndonos, Hanadi, Uc Puc, saludos desde Mérida, Yucatán, a los chicos de Superlamas, allá nos dijeron que es a las primas, Carmelita, Adileni, Adriana, Alondra, Marisol, muchos besos, también Jenny Hu, ahí sigue mandando besitos desde Mérida, y nos iban a decir que... Allá las chicas estaban y decían que quieren la de yo quiero chupar, pero nos trajeron agua, o sea, como, así como, algo que raspe, por lo menos las chelas, oigan, a ver muchachos. Yo quiero chupar, y con lavanda y a tomar, yo quiero cerveza, hasta que trote la cabeza, no me importaría, vivir de fiesta todo el día, toda la semana, hasta las seis de la mañana, yo quiero chupar, tanta ría, perdón, 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 muy bueno, muy bueno, oigan, ahorita, ¿cuántos integran el grupo Superlamas? Somos once personas en un escenario, sí. Eso, yo quiero que un día vengan muchachos, todos, todos, y hagamos aquí la fiestota. Claro, pues la armamos, vamos, a ver, nada más dile a Sergio y... Le saco los domingos a las niñas y ya hacemos aquí... Y se armó, perfecto. La conferencia para el Tonayan, por lo menos. Se trata de estar en la onda. Exactamente. Lo que importa es el efecto, ¿no? Exacto. Saludos, chicos, de parte de las pelusas. Ah, saludos, pelusas. Saludos a Marcos, desde el estado de Hidalgo. Saludos a los paisanos del estado de Hidalgo. Ay, las mañanitas para nuestro buen Sergio. Ah, caray. Estas son las mañanitas que cantaba el de David, hoy por ser día de tu santo, te las cantamos a ti. Chan, chan. Sergito es el culpable de que estemos aquí. Que siempre... Mira que me acabo con engaños, ¿eh? Que siempre es el encargado de traernos talentazos, como Superlamas, mi buen Sergio. ¿Qué tal? Pero además bien viajero tú, hombre. Además. Qué mala, qué mala pasa mi Sergio. ¿Y cómo allá no nos lleva? Allá no nos lleva. ¿Qué tal? No entendí. No entendí. Si les pongo a cantar esos temas por allá. Escuché o entendí mal, dijiste, ¿viejero o viajero? Las dos, las dos, luego, luego detallamos eso. ¿Qué tal la canción? No, hombre, es un exitazo. Es un himno. Oye, yo quiero todo el guapachón, ¿cuándo me los traes? Ya. Ya que quede aquí comprometido. Sellado con sangre. Una desfecha. Eso. Ellos vienen en noviembre otra vez, de regreso. Ah, pues ya estamos muy cerquita. Ahí nos agendamos. Y, ¿cómo pasaste tu cumpleaños? Padrísimo, muy contento. ¿Dónde? ¿Quién más ciudad? ¿Verdad? No, en Tailandia. Con los elefantes. Sí, nomás. Nada más en Tailandia. ¿Dónde voy a escoger? Pues, Tailandia, ¿por qué no? Sí, muy padre. La experiencia. Yo creo que de las pocas cosas que te puedes llevar en la vida es lo que vivas. Y, este, y viajar es una de las cosas que vives en esta vida. Y que lo material, todo se queda aquí. Exacto. Las casas, todo se queda. Hay que vivir las experiencias. Exactamente. Exacto. Y, bueno, con este grupazo de Superlamas, también que conjunta un sinfín de personalidades que ya me imagino, ¿verdad? ¿Quién tuvo que ver también para que se diera toda esta conjunción de grandes artistas? Recuerden, entonces, Superlameando está en CD y DVD y las redes sociales son... Grupo Superlamas, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, los encuentran como Grupo Superlamas. Exactamente. También está diciendo Justino Nieto, saludos a mi padrino, Marcos de Juan Pablo. ¡Ah, saludos, Juan Pablo! Ahí está. Gabi León, Toñito Escobedo, saludos a Marcos. La gente está ahí, este, apapachándolos mucho en las redes. Y, bueno, entonces, ¿qué más seguimos, mi Sergio? Pues nada, aquí festejando con mi grupo Superlamas, este... Están con todo en la gira promocional. 38 años de trayectoria, en gira promocional, presentando su CD y DVD que decían ellos... Y es raro tener un material así en la mano. Sí, sí, sí. Y que más que cobijados con tanto talento que invitaron, imagínate, todos los cuentos. Los puros estrellotas. Los puros estrellotas se aventaron, entonces yo creo que es una buena forma de cerrar el año. Por supuesto, y nosotros tenemos que ver un bailongo aquí en Ciudad de México próximamente. Esperemos, ¿eh? Sí, porque... O hacemos posada y los llevamos. Uy, no me digas porque la última vez... No, no me cuento cómo salió. Ya lo digo, ya lo digo. Estamos chupando tranquilos. Ah, ¿salió? Sí, sí, salió de mañana. Ah, bueno. Pero salió. Ya era de día, pero bueno. Muchachos, yo les... Y cantó la canción todo el tiempo. Yo les agradezco muchísimo. No, al contrario, gracias por el espacio. Y siempre esta música que nos llena de alegría. Claro que sí, porque es lo que nosotros le damos a la gente, alegría, que disfruten, que bailen, que griten, y que chupen, digo, ¿por qué no? Además, mira, tiene la contraparte, primero te invitan a chupar y luego tiene el tema de no voy a trabajar. No voy a trabajar, no voy a trabajar, es que pura cosa bonita, pura cosa bonita. Muchachos, muchísimas gracias, recuerden por favor las redes sociales. Grupo Súper Lamas, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, Grupo Súper Lamas. Oficial, oficial, Súper Lamas oficial. Ese es el YouTube, YouTube, Grupo Súper Lamas. Exacto, muchachos ahí en cabina, ¿con qué nos vamos? Seguimos, seguimos, me despido, ¿qué hago? Nos vamos. Música, pues nos vamos a musiquita y seguimos aquí a través de la señal de Mood TV en Wixi TV con lo más espectacular. Gracias. Gracias. Música. Música, Pepe. Música. 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 Ya regresamos, ya regresamos Aquí a WitsiTV Y recuerden que tenemos los 5 pases dobles Para este miércoles 30 de octubre En las lunas del auditorio Un evento lleno de glamour Lleno de estrellas Y por supuesto de mucha música Y de mucha diversión Así es que ya lo dijo mi querida Frida Los primeros 5 que compartan 5 veces Este programa Van a ser los acreedores a este A este premiazazo Y además que nos sigan en mis redes En el Instagram WitsiTV Así como aparece aquí en la gorra En todos los banners y demás WitsiTV con lo más espectacular O también pueden seguir el hashtag Lo más espectacular Y eso los va a direccionar A mis redes sociales Suscríbanse a mi canal De YouTube WitsiTV Y por supuesto estén muy al pendiente De toda la programación Que Mood TV tiene día a día Porque estamos ya en muchísimas Muchísimas plataformas digitales Dailymotion Twitter Instagram Facebook El Spotify Que ahí va a estar el podcast Y que más mi Frida Lo que se agrega en la semana Lo que se agrega en la semana Que mi Frida me sorprende día a día Ahí estaremos nosotros presentes Mientras tanto yo les agradezco muchísimo La atención de su compañía Aquí en WitsiTV Con lo más espectacular A través de la señal de Mood TV Nos vemos próximo miércoles Una de la tarde ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.